¡Suscríbete! ¡En el Reggae Movimiento! ¡Yeah, yeah! ¡Roy! ¡Suscríbete! 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 ¡Haciendo más! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Así es! Alta frecuencia sonora Palabra, sonido y poder Donde podemos tomar este espacio Y comunicarnos Y decir lo que está pasando, ¿sí? ¡Vaya bonde en Babilón! ¡Roy! ¡Guay! ¡Gracias! ¡jen en Babilón! ¡Suscríbete! ¡Ya vean! ¡Suscríbete! ¡ ¡ mas Sergey! ¡Gracias! ¡Que construye! ¡Roy! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Cabias! ¡Muchas! ¡Gracias! 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 ¿Cómo está la gente esta tarde? ¡Vibrando! ¡Música reggae! ¡Para el paraíso niegue movimiento! ¡Suelta la caña! ¡Gracias! 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 Y ya me voy, ya me voy de la gris ciudad Y escucha el llamado de conciencia universal Que te canta y te llama, ey, a no perder lo natural, lo esencial Y ya me voy, ya me voy de la gris ciudad Y escucha el llamado de conciencia universal Que te canta y te llama, ey, a no dejar lo natural, lo esencial Y siente el pulso de la tierra Y es un solo corazón, gualo, una sola vibración Y siente el pulso de la tierra ¡Y siente el pulso de la tierra! ¡Sí, y siente el pulso de la tierra o el tanto de la terra! ¡Y es un sólo corazón, gualo Pero el yugo del trabajo, oh, 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 oh! El yugo del trabajo, oh, 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 oh! Vuelve a lo natural, vuelve a lo esencial Y el cubo del sistema, no deja avanzar No deja organizar, ya no vaya a amar Y vuelve, vuelve a lo natural Volver a lo natural, volver a lo esencial Y siente que el pulso de la tierra es un solo corazón Y el yugo del trabajo, el yugo del trabajo No deja respirar, ya no vaya a amar Vuelve, vuelve, vuelve a lo esencial Y el cubo del sistema, no deja avanzar No deja organizar, ya no vaya a amar Y el yugo del sistema, no deja avanzar No deja avanzar, no deja organizar Y el yugo del trabajo, el yugo del trabajo, el yugo del trabajo No deja avanzar, ya no vaya a amar Y el yugo del trabajo, 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 Buenas tardes a toda la gente Un gusto de la invitación y poder compartir el sonido y la palabra